Música Arrrenca El partido de cuidado que ataca el cuadro Unión compañía, venía el remate La zurda de Monsal El gol Del cuadro de deportes Linares Me parece que fue Italo Mira el butacho A ver si es que me ayudan porque es Italo Los heredos hasta la navidad porque es un jugador Que merece gol Que merece cariño Porque el respeto se lo ha ganado con crece Fue usted capitán Fue usted su majestad Fue usted su realeza Fue don Italo Mira para la GOMI Para toda su familia Lo gana el cuadro de deportes con la especialidad de la casa Uno a cero lo gana el depo Con un golazo de su majestad De su realeza Italo Mira Servicio aéreo todos arriba La sacó la torre Penal, se cobró penal Se cobró penal Se cobró penal Para el cuadro Unión Compañías Duarte venal con Norte Va a venir el remate del gambeta A ver que es lo que pasa Lo atajó el chino Lo atajó el chino Señoras y señores Yo te lo dije Tenemos portero Se llama Sebastián Aravena Le tapó el penal al vieja Duarte Esto es como convertir un gol Lo tapó el chino Lo tapó el chino Lo tapó el chino Juega tala por el chanchito Urrutia El toque buscando por la bandera Echa al conejo Juega tal conejo Se viene por la moto el conejo Que hay de nuevo viejo El centro del conejo El centro de Portilla Todos arriba Aravena Señoras y señores Tocándola con Cristian Dubó Se viene Dubó Por la banda izquierda Se la juega Dubó Lo persigue el conejo El centro de Dubó Sebastián Aravena Va a venir el centro de Fernández Todos arriba Se suspende de cabezazo Veo que la pelota fue buen paso En definitiva La tiene Lucho Urruti El centro por la última línea Por la banda derecha Llega chinga Sí señor El servicio con la zurda de Fernández Todos arriba Chinga con los puños Segunda pelota Que le puede quedar el latigazo Monsalve No entró No entró La tiene Lucho Fernández Los rebotes Basualdo La despejó El trago del cuadro De Unión Compañía Era el gol del año El gol de la año Era el gol del año Era el gol del año De Monsalve Estoy casi seguro que entró La quina romana El cuadro de Portillanes Bien Bobadilla Que se barre Le pone caldo y papa Pero voy a ganar la pelota El toque ahora buscando a Monsalve Puede caer el segundo Para el cuadro de Portillanes Monsalve que la escuchara Buscando al conejo Lo corta bien Al servicio de Bobadilla Vamos muchachos Al servicio de Bobadilla Todos arriba En el segundo del depo Ataca el conejo El territorio ofensivo Ataca el cuadro El mirojo Se quiere centralizar el conejo Puede sacar remate al conejo Puede caer el conejo Demoraste conejo Pero fue bueno el pase Para Mauro Cortés Cortés Le pegó Blando Cortés Muy parecido a lo que se jugó Allá en El tiro largo Avanza Mauro Cortés A ver que lo que hace Cortés El toque con el conejo Avanza el conejo Saca remate El conejo Ríos Lensivo un jugador de Unión Compañía Si cuidado que recupera la pelota En tercio ofensivo Y ataca el cuadro de Unión Compañía Se viene Gambeta Duarte Monsalve con la zurda El remate de Monsalve La ponemos entre palo y arquero Pasión albirroja Pura pasión El servicio de Monsalve Todos arriba Mire Dos ¡Gol! Capitán Su majestad Su realeza Ríndanse El rey Ítalo Miller Grande Ítalo Qué cabezazo Dos cabezazos en el área Siempre son gol en el primer Y en el segundo tiempo Repite la dosis Como si fuese Estrasaleca Lo gana el cuadro Deportiales por dos goles Contra cero El gran gol de cabeza De Ítalo Miller Que la peinó Y la metió Para adentro Descargó la aplicación Del gol Las tres C Centró Cabeció Y celebró Lo gana el cuadro Deportiales por dos goles Contra cero Se repite la dosis Centro de Monsalve Cabezazo de Miller Y para adentro Lo gana el cuadro El rey Por dos goles Contra cero Cristian Alfaro La zurda de Carrasco El remate de Carrasco Palo Señoras y señores Se salva la portería El cuadro Deportiales Servicio de esquina Para cuadro Compañía Todos Arriba No lo ha podido cortar Va a su alto Cuidado que la plata en el área Lo despecó el chino Muy bien El toque por la banda derecha Para que ataca el cuadro Deportiales El centro de Algo Del Terro buscando Mauro Cortés Que en la estación en el área Puede sacar remate Mauro Cortés Por ti La tapada Gol Gol Lo dijo la semana pasada Este gol es para ti Este gol es para mi chanchito Este gol es para mi familia Para que entienda el sacrificio que hacemos Lucho Rutia El 3 a 0 para el cuadro Deportiales Repite la doce Lucho Rutia Lo gana el depo 3 a 0 El tremendo centro del Terri La comodora del área Mauro Cortés Sacó remate La tapó chinga Pero en el rebote Lo cazó Ni corto Ni perezo Lucho Rutia El 3 a 0 para el depo Lo gana el cuadro Deportiales Esta pura fiesta Acá en el maunes Un cristiano Hace mucho rato Que Linares no tenía Esta diferencia de gol Que es muy importante Así como está el campeonato Este 3 a 0 Que no lo veíamos Hace bastante rato 2 a 0 Tampoco lo habíamos visto Pero ahora Que inteligente Lo que hace Mauro Cortés Que se carga hacia su izquierda Saca el disparo El jugador de Linares El arquero da el rebote Y Lucho Rutia Chanchita Le pega adentro A cobrar El centro de todos Arriba Va suelto Era el cuarto Lo salvó Sale Gomara para el cuadro Unión Compañías Gomara retrasado Quiere meter el horario El remate de Gomara Rebotó Lucho Rutia Cuidado con el rebote Muchachos Estemos despiertos Gol Gol de Unión Compañías Señoras y señores Tras una serie de rebotes A los 33 minutos Descuenta el equipo De las compañías Salida de Italo Miller A veces que busca la presencia Mauro Cortés Por la banda izquierda Puede atropellar El depo en esta parte Final Valor Largo de Cortés Buscando Esbeque Está bien Puede caer el cuarto Sigue Chiporro Esbeque Cayó en el área No, no fue nada Fue hombro Fue hombro Fue hombro Fue hombro се Sigue 1 Renata de